Tras casi dos años al aire liderando el rating de los programas más visto en hora estelar hispano con cerca de 2 millones de televidentes la exitosa telenovela turca Amor Eterno está a punto de llegar a su fin. La historia protagonizada por Burak Ossidi, Kemal y Neslihan Atago, Nihan se despedirá de las pantallas de Univision en aproximadamente un mes. Será a mediados de julio cuando la cadena de habla hispana ponga punto final a la apasionante historia de amor entre Kemal y Nihan y podamos conocer por tanto su desenlace. Contrario a lo que mucha gente esperaba que sucediera, Univision no reemplazará la historia con otra historia turca. En lugar, la cadena ha decidido apostar por la teleserie mexicana Médicos Líneas de Vida, historia que comenzó a promocionar recientemente y cuya fecha de estreno no había revelado aún. La ficción que protagonizan Daniel Arena y Livia Brito se estrenará finalmente el martes 14 de julio a las 9 horas del este, ocupando así el horario del melodrama turco. Así lo reveló Univision este jueves a través de un videoclip promocional en la que la cadena revela por fin la fecha de su estreno y el horario en el que se emitirá. La telenovela gira alrededor de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente se enfrenta al reto de resolver complejas situaciones médicas.